Así murió Juliana Peria, una noticia que ha conmocionado a muchísimas personas y es que el día de hoy, 23 de agosto del 2023, muchos medios de comunicación están publicando titulares como por ejemplo Doctor que realizó liposición mortal a cantante de cumbia permanece detenido o falleció Juliana Perea, que fue lo que ocurrió con su liposición y muchos otros datos más que han captado la atención del público pues en esta ocasión vamos a descubrir qué fue lo que pasó, qué hay detrás de esta noticia así que vamos a conocer rápidamente todos los detalles Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti El día de hoy, 23 de agosto del 2023, se ha comunicado el fallecimiento de Juliana Peria que ha conmocionado a muchísimas personas y es que estamos hablando de una reconocida cantante loretana quien falleció el pasado martes luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica en una clínica de la ciudad Básicamente estamos hablando de una intervención estética, algo para la belleza y demás y es que ante este suceso, las autoridades ya detuvieron al médico John Casado del Castillo quien permanece en la comisaría mientras determinan sus responsabilidades en este acto Y es que para los que no lo sepan, la madre y muchos usuarios están señalando a este doctor por malaprachis en pocas palabras Y es que el galeno habría sido el encargado de realizar la cirugía estética de liposucción a Juliana Peria en la clínica Santa Ana No obstante, complicaciones en la operación provocaron que ella sea derivada de urgencia al hospital Apoyo Iquitos en donde posteriormente fallecería Como un dato curioso es mencionar que Juliana Peria era una hostetra empresaria y cantante loretana que había ganado muchísimo reconocimiento por toda la región Por su parte, debería aclarar que la madre de la cantante pide que sea detenido permanentemente el doctor que aplicó esta intervención para su hija alegando Nadie me va a devolver a mi hija Ella sabía que no me gustaba eso Yo siempre tenía temor Yo escuchaba que les iba mal a las mujeres Sin embargo, la hija continuó con esta actividad Este tema ha captado la atención del público Sin embargo, me gustaría muchísimo saber cuál es tu opinión ¿Qué crees sobre todo esto que pasó? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¿Qué opinas sobre todo esto que está pasando? ¿Qué opinas sobre todo esto? ¡Gracias!